Dos veces fui herido en combate por arma de fuego. Pero no hay dolor tan intenso como el frío acero abriendo ese paso entre la carne. A decir verdad, cuando sentí rasgarme el costado, recuerdo haber cerrado los ojos pensándome muerto. Y me encomendé a Dios. Bien hecho, hijo mío. Al punto me embargó la sensación de que nada me ocurriría, de que el señor estaba de mi parte. Y me sentí seguro y henchido de fuerzas para abatir a mi agresor. Me llena de orgullo escucharte, hijo. Dios ha dado muestra de toda su sabiduría llamándote a su lado. No siempre fue así. La vocación surge cuando el señor nos llama, ¿te está? Bueno, puede que ninguno lo recuerde. Pero yo aún guardo en mi memoria que aquí el amigo de pequeño huía como de la peste de todo aquello que tuviera que ver con la iglesia. No lo he olvidado, padre. ¿Acaso no recuerda las trifulcas que organizaba cuando mi madre porfiaba en hacerle rezar el rosario? Caramba, no recuerdo eso que dices. Hace mucho de aquello. Más todo es cierto. Entonces, ¿cómo fue que sentiste el llamado de la iglesia? Tampoco recuerdo que me lo haya referido nunca. Ya. Quizá porque no soy un hombre de Dios al uso. A eso me refería. Apuntando que ni siquiera fue religioso. Por mucho tiempo me negué en redondo a abrazar la fe por el mero hecho de que me fue impuesta por la fuerza. Calvario. Así es. Una vez más ella. Ella y los crueles monjes y sacerdotes con los que di. Nada que ver con los auténticos hombres de Dios. Preguntaban por mi llamado. Fue en el corazón de la selva. En comunión con la naturaleza me... reconcilié conmigo mismo y encontré a Dios. Una experiencia mística, hijo. No sabría cómo definirla. Fui guiado por el padre Celso, un monje de la misión. Él tuvo mucho que ver con mi transformación. Los caminos del señor son inescrutables. Sí. Y los de la selva más aún. Acérqueme el vaso, padre. ¿Y usted, don Anselmo? ¿Qué le hicieron las mujeres para que decidiera renunciar a ellas? No serás que vaya. Esta noche vas a estar rezando el credo hasta que te vence el sueño, por fanfarrón. Amén. 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 Amén.